Música Hola que tal amigos de NGAMING, yo soy Mau y en esta ocasión me acompaña McFly Y estamos estrenando Pokémon Unite Así es, el más recente juego de Pokémon Totalmente gratis para descargarlo pero con micotransacciones como todos los juegos que son gratis Entonces vamos a irnos a una batalla Ya para la comodidad de este video ya jugamos los tutoriales Y pues nos brincaremos directamente a la acción Entonces estos son nuestros compañeritos al parecer Nosotros estamos del lado morado, somos el último de la derecha Entonces por ahí estamos entonces básicamente Bueno McFly ¿Has jugado alguna vez este tipo de juegos? Oh ya me ganaron a ser ahora No, creo que no Creo que solo los he visto, no los he jugado, no estoy segura Tal vez sí Creo que lo más parecido sería, no me acuerdo ahorita del nombre del juego Pero de Xbox que era algo tipo quemados No, ni idea Pero bueno, para quienes no nos conocen este tipo de juegos Lo más parecido que encontrarán es League of Legends En donde básicamente ponen a varios jugadores en una arena Y tienen que jugar en equipo para lograr cumplir un objetivo En este caso, en Pokémon Unite El objetivo es encestar como una especie de canasta Si queremos verlo así Juntando puntos en las bases enemigas ¿Cómo obtenemos estos puntos? Derrotando a los Pokémon salvajes que aparecen en la arena Suena sencillo Suena sencillo chicos Pero nos tomó un par de partidas Entender el concepto del juego O por lo menos a mí Sí Definitivamente tienen que jugar los tutoriales Si quieren darse una idea de qué estrategia utilizar Y pues ahí estamos Somos M.G.Mao M.Gaming.Mao Y estamos a utilizar a Talonflame Porque TheCrab me ganó a ser ahora Entonces también vale la pena decir Que cada personaje pues tiene lo suyo En un principio te van a pedir Pues que juegues con Pikachu Que juegues un besito con Charizard En los tutoriales, etc Y ya después ahora sí Te dan a elegir entre 5 Pokémon Y pues ya ese lo vas a tener así que contigo por siempre Va a ser tu Pokémon inicial Por decirlo de alguna manera Bueno y ahora aquí estamos empezando Entonces como verán Yo soy un pequeño Fletchling en este momento Entonces mi prioridad va a ser Derrotar a estos Pokémon miniatura Para de esa forma lograr evolucionar algún día En un Talonflame Ocurre más rápido lo que piensan chicos No duran tanto las partidas De hecho podemos ver el cronómetro En la parte superior de la pantalla Y pues a la vida de nuestros amiguitos Ahí también está Y tenemos el mapa también de la parte superior izquierda Aquí están mis amiguitos Miren Joseph599 y Dizzy Saludos Saludos a quienes sean Que sean A Joseph y Dizzy Entonces como verán Este círculo azul Rodeando a mi Fletchling Es lo que dice Que tan lejos va a llegar mi ataque Entonces algunos son de mayor rango Entonces van a poder disparar de lejitos Como Pikachu Y otros son más de combate Cuerpo a cuerpo Perdón Como es el caso de mi Fletchling Van a poder hacer estos berries Los cuales aumentan mi velocidad Y pues ese es el principal objetivo De mi Pokémon en este caso Ser rápido Ser rápido Escuchado Para llegar a atacar e irme La estrategia que más me gusta Entonces Magfly ¿Cuál ha sido tu opinión hasta ahora De las pocas veces que lo hemos jugado hasta ahorita? Porque solo hemos jugado como tres partidas Creo que es muy caótico Pero está bien No sé si todo literalmente va a ser así No estoy segura Pues yo creo que sí Hasta ahorita no creo que haya otra arena disponible O al menos que avances más En los niveles Porque lo que estoy viendo En cuanto a mayor nivel Mayores cosas puedes hacer Como Comprar otro tipo de objetos Y ese tipo de cosas que Son famosas de estos juegos Oh Dios Oh Dios No Corre Ya valiste Oh Dios 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 Funciona No No funciona Bueno morí Entonces Estaba revisando estadísticas Pero ya reviví al parecer Y pues bueno Las partidas duran alrededor de 5 y 10 minutos Al menos en el tutorial duraban 5 Aquí estoy dándome cuenta que duran como 10 minutos Es que ya Es en serio Mau Ya no es un juego nada más Son batallas reales Bueno Son batallas más reales No No un tutorial Lo que he visto es que no Aplica la tabla de tipos Como tal Entonces este ¿Cómo se llama? Ah ya volucioné Ah Es un flechinder Entonces este Ludicolo no me afecta tanto con sus ataques de agua Como debería ser en un juego tradicional Bueno no pides demasiado No No pero de hecho está bien porque pues no hay Pokémon ni de todos los tipos ahorita Para empezar Sería muy injusto ¿no? Pues creo que ayudaría más a cómo armas tu equipo Oh no No pude dejar mi Te van a matar Corre Pikachu Ay no Ah no También van a matar a Joseph Pikachu corre Ok Joseph está muerto Y yo volví a sacar a mi flechinder Entonces creo que me voy a concentrar en mi estrategia inicial La cual era evolucionar Entonces vamos a buscar Pokémon salvajes Te diría que aparecieron más Pokémon salvajes más rápido También depende por la zona en la que avanzas ¿no? Ahí hay una Entonces como verán A la izquierda En la menudo abajo En forma de semicírculo Está un candadito Ese es nuestro ataque especial El cual hacemos con ZL Y solo se desbloquea cuando llegas a tu nivel máximo En este caso sería evolucionar a Talonflame Lo cual no he logrado Arriba veo algo así Oh perfecto Esto me ayudará a evolucionar Flashback de quinta generación Oh Dios cuidado otra vez Ese Knightless no es mi amigo ¿verdad? No Es que ustedes no lo vieron Pero fuera de cámara Vio un Knightless que era súper amigo mío Que hicimos todo juntos en la partida Oh Dios no Otra vez te va a matar Dios ¿Recuerdas a Vietnam? Corre, corre Cristo ¿por qué? Corre ¿Qué diablos haces? Me escondí Pero parece que no se rinde Y me sigue buscando aquí Oh Dios Oh Dios Cuando estás en el pasto No te ves Por eso se desapareció Ese restito a un Knightless No sé si viste No fue lag No fue lag Señores y señores Entonces en este pastito Te ponen como que ese ojito Y ya no te pueden ver Entonces otra cosa es que Dependiendo del Pokémon que derrotes Algunos te pueden dar efectos Como este Ludicolo El cual no me acuerdo que hace Pero Dreadnought Si lo vences Te pone un mini escudo Que reduce el daño que recibes Entonces Si encuentro un Dreadnought Lo tendría que matar Para que me desee Bueno derrota De hecho como que Aquí no matamos a nadie Entonces McFly Mientras tanto Ya que yo estoy ocupado Picando botones Oh ya volucioné Bueno mientras tanto Platícanos ¿Qué te parece Cómo luce el juego? Creo que sería más rápido Pensé que sería más rápido Bueno yo me refería A cómo luce gráficamente Pero bueno Ah gráficamente Creo que funciona Está bien Es un juego gratuito No vale por lo muy exigente Creo que se ve mejor Que otros juegos De Pokémon sobre todo Dios 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 No Suaviche No Bueno sí Creo que se ve bien Funciona Está amigable Lo que no me gusta O que he notado Es que los ataques Atraviesan Todas las cosas Por ejemplo Esos pequeños Como anuncios Los atraviesan Las otras paredes Según yo No estoy segura Creo que no Eso es mi talonflame Porque puede volar Ahorita por ejemplo Utilicé acero ahora Que puede ser como Un ataque que va Lanzándose hacia ti Y no lo Brincaba Bueno yo lo estoy diciendo En este momento Bueno a lo mejor Algunos tienen efectos De que son para brincar Obstáculos o algo así Bueno probablemente A lo mejor No estoy seguro Tú me preguntaste Y yo estoy dando Mi punto de vista No me vas a quedar mal Ok entonces si regresamos Aquí puedo curar No hay opiniones equivocadas Si regresamos a nuestras bases Nos curamos Y también podemos agarrar Esos berries Vamos a volar Me gusta eso Que puedes volar Porque como que Desorientas al rival Y no sabes ni qué onda contigo Si Si creo que es un buen Oh dios otra vez No Ese sujeta te odia Sabes Si Pero si De hecho también me recuerda A un juego Que se crearon De Marvel Que era creo que De los Vengadores Ultimate Alliance Ajá Si De hecho Si podría aparecerse Eso Si Creo Bueno En mis vagos recuerdos Siento como que se parece Es que te digo Creo que nunca he jugado A un juego así De esta Naturalidad Exacto Iba a decir mecánica Pero si también No se como hizo Cruzel para brincar A la otra base Creo que se me falta aprenderlo Según yo Es lo que te iba a decir Según yo Cuando vas a aparecer Supongo que puedes mover A las que ya tienen Como No diré ¿Son capturadas? No sé Está medio raro Está raro ¿Qué es eso? Oh Están apareciendo Ok Entonces tengo 20 puntos Que puedo encestar En una de sus porterías Entonces vamos a tratar De hacer eso Porque nuestros compañeros También tienen Trabajo en equipo Uy Teamwork Entonces vamos a volver A juntar Mad Oh dios Si te paras aquí En esta zona Que es del equipo contrario Te alentas Entonces lo primero Que hay que hacer Es juntar 100 puntos En la base de aquí afuera Para que de esta forma Se quite este campo de fuerza Y podamos Entrar más rápido A su base Que sea como Algo Algo neutro ¿No? Ajá Oh no Hay un ese Ninthels De nuevo Corre Corre Ese Ninthels Me está cazando Estoy diciendo que no A esto amigo No le agradas No No le agradas Para nada No le diste Oh dios Ah se mató Si tenía que ser Un 2 contra 1 Lo que estoy viendo Es que no No he descubierto Cómo ver el marcador Quién va ganando O cómo Más que Viendo directamente aquí Que me faltan 52 para derrotar Esa base Pero no veo otra manera De ver el marcador Tal vez en el mapa Podrías hacer No mira aquí es Super jam Super jam Ahí está Uy Como explotó Te encontraré contra Ninthels otra vez Pues No veo Pues por aquí estaba Ahí está Sí Ninthels ya Es un favor Y muérete Trataré de llegar A la base A ver si hay en sexto Estos 4 puntitos Al menos Adiós Aquí hay muchos torbes O sea Corre Talonflank Te van a matar De nuevo No le está su base Quedan 20 segundos Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Que no me vea Que no me vea Sí No me vea Se fue 38 puntos Yay 10 9 8 7 6 5 4 No sé Qué hiciste Como que apunta A veces sí me saca de onda Porque como que apunta Al enemigo Le da prioridad al enemigo Que al Pokémon salvaje Ah Oh no se ganamos Ok Creo que no dice nada En esta batalla Más que anotar Esos últimos 38 puntos Creo que sí Y como todo en juego De esta naturaleza Pues al final te dan puntos Y pues al parecer Quedé Al No sé si estás hasta arriba Porque eres el primero O por qué No el que ganó Fue Goose Ok Entonces Goose Muy buen trabajo Goose 12 No quedamos tan mal Quedamos arriba de Dizzy Al final Pero pues bueno Esto trata Pokémon Unite Magfly Tus opiniones iniciales Me agrada Creo que podría jugarlo Yo no lo he jugado Aclaro Se lo ha visto Se lo ha visto Pero él Creo que se ve bien Creo que está bien Me gustaría que pusieran más música Porque hasta ahora Todos me han tocado Con la misma canción Y eso me aburre a mí Probablemente sé Porque nada más Es un escenario Ajá Porque aún necesitamos Abrir de nivel Para ver otra cosa La verdad no sé Entonces estaremos subiendo Por ahí Si actualizan algo Si algo nos llama la atención Pues estaremos subiendo más videos No soy muy adepto Este tipo de juegos Entonces no creo envisearme Pero pues si gustan Agreguen y jugamos Entonces mientras tanto Les recuerdo que pueden suscribirse A nuestro canal de YouTube Si es que no lo hacen Y seguirnos en todas Nuestras redes sociales Como las son Facebook, Twitter e Instagram Yo soy Mau Y me despido Hasta la próxima Chao, chao Chao